El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad, de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si bien abraza al espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor. Con cuatro acuerdos sencillos, don Miguel Ruiz intenta explicar su manera de superar las creencias que nos limitan en nuestro interior para alcanzar un equilibrio que nos lleve a la felicidad. Habla de la domesticación de los seres humanos. De niños, nadie tuvo la posibilidad de elegir en qué creer, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron. La lengua, la religión o los valores morales ya estaban ahí. Apoyándose en la sabiduría tolteca, Ruiz invita a llevar a la práctica estos cuatro acuerdos para conseguir la libertad emocional. El primer acuerdo, más allá del idioma o el dialecto que se practique, las palabras y el modo en que las usamos, indican nuestras intenciones, nuestras ideas y nuestra forma de ser, lo que somos. Por esto, el autor plantea, sé impecable con tus palabras. Va más allá de los sonidos o los símbolos. Tienen fuerza propia porque a partir de ellas construyes tu vida. Puedes influir en tu entorno y en los que te rodean. Sin embargo, tienen doble filo dependiendo de cómo las utilices. Las palabras te liberarán o te esclavizarán. Con el uso erróneo nos perjudicamos los unos a los otros, hiriéndonos, generando odio y rencor. ¿Cuál es el primer paso para solucionar eso? Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Se trata de tener amor propio. Cambiará el miedo por el amor. Expresarás ese amor en relación con tu entorno. Y serás impecable con tus palabras. Se vuelve recíproco. Si amas, te amarán. Ya no te afectarán los comentarios de los demás, volviéndote inmune. Te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. De este acuerdo, el más elemental, nacen los otros tres. El segundo acuerdo. Según don Miguel Ruiz, el segundo tratado consiste en no tomarse nada personalmente. La importancia personal es la expresión máxima del egoísmo, creyendo que todo gira alrededor nuestro. Este acuerdo es el que nos protege a nosotros mismos de las palabras de los demás. Si no te tomas todo personalmente, conseguirás inmunidad ante el resto de las personas. La mayoría de las personas no saben lo que quieren, tienen dilemas internos, pero nunca eres responsable de lo que haga el resto. Solo eres responsable de ti mismo. La confianza que tienes en ti no dependerá de lo que hagan o digan los demás. El tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Generalmente, creemos que lo que suponemos es cierto, al hacerlo sobre lo que los demás piensan o hacen. No los tomamos personal para después contestar. Eso nos crea problemas. Acabamos haciendo un gran drama de nada. Por ejemplo, en ocasiones suponemos que las personas con las que nos relacionamos saben lo que pensamos y lo que queremos porque nos conocen. Hacemos la suposición de cómo van a actuar y si la respuesta no es como la esperábamos, nos sentimos heridos por lo que han hecho. ¿Cómo se evitan las suposiciones? Preguntando. En este apartado, el autor nos enseña a asegurarnos de que las cosas queden claras en el ámbito que sea, en el trabajo, con la pareja, la familia o los amigos. Nos ahorrará dolores de cabeza. Con una comunicación clara, todas nuestras relaciones mejorarán. El cuarto acuerdo. El último de los acuerdos es el que permite que los otros tres se hagan habituales en la práctica. Haz siempre lo máximo que puedas. Hacer siempre lo máximo posible, ni más ni menos. Si haces de más, agotarás tus energías, haciendo que tu objetivo tarde más en ser alcanzado. Mientras que, si haces de menos, desperdiciarás tu potencial. Podrá variar según el momento. No será igual cuando estés enfermo a cuando estés sano, o cuando estés descansando por la mañana a cuando estés exhausto por la noche. Pero siempre estarás haciendo lo máximo que puedas. El camino hacia la libertad. ¿Somos realmente libres? No, no lo somos. La verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano. Es la libertad de ser quienes somos. Si se presta atención a nuestras vidas, se podrá ver que vivimos para complacer a otros en vez de a nosotros mismos. Buscamos ser aceptados. En las redes sociales, en la búsqueda de pareja o trabajo, en el estudio o con la familia y los amigos. Aunque lo grave es que la mayoría de las personas no se percata de eso. Están domesticadas. Y el primer paso hacia la libertad personal es ser consciente de que no somos libres. Según el autor, la libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. En vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Conclusión. Los cuatro acuerdos ofrece, como su nombre dice, cuatro pautas para liberarnos emocionalmente de las creencias prefijadas con las que vinimos desde que nacemos. Como se pudo ver, los cuatro acuerdos deben relacionarse entre sí para que tengan éxito. Ser impecable con las palabras para no tomarse nada personalmente ni hacer suposiciones, dando siempre lo máximo que puedas. Conseguir ese logro solo es posible con nuestra voluntad de cambiar. Adoptar estas enseñanzas no solo mejorará la calidad de vida que tenemos, sino también las relaciones que desarrollamos a diario. Anímate a dar el primer paso. Lecciones claves de los cuatro acuerdos. Todos tenemos los mismos problemas en las relaciones humanas. La fuerza de la palabra. Ser feliz depende de cada uno. Todos tenemos los mismos problemas en las relaciones humanas. A lo largo de la humanidad, los problemas con la gente con la que convivimos o apreciamos han sido los mismos, sin importar raza, religión, ideología o estatus social. La falta de comunicación, la ausencia de empatía y el egoísmo han estado desde incontables años. Eso puede cambiar si conseguimos dialogar con amor. La fuerza de las palabras. Las palabras hacen que el ser humano sea el más desarrollado de los animales. Este lenguaje evolucionado nos ha permitido alcanzar avances de toda índole. Aunque es la forma en que las usamos lo que le da dirección a nuestra idea. Si se utilizan con respeto y amor, el resultado será recíproco. En cambio, si se usan en un sentido negativo, pueden generar odio y resentimiento. Ser feliz depende de cada uno. No importa los problemas o las situaciones a las que nos tengamos que enfrentar, cada ser humano es dueño de su propia felicidad. Si logras controlar tus miedos para canalizarlos en una actitud positiva hacia ti mismo y luego hacia el resto, estarás en condiciones de ser feliz plenamente. Frases de los cuatro acuerdos. Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. No tomes nada personalmente, porque si lo haces, te expones a sufrir por nada. Con una comunicación clara, todas tus relaciones cambiarán. Limítate a hacer lo máximo que puedas, en cualquier circunstancia de tu vida. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo.